La confianza de los usuarios en las webs que se han lanzado al mercado de la venta por internet puede suponer que la compra llegue o no a buen puerto. De ahí la importancia de avales que demuestren la fiabilidad de estos portales. Avales como el que ofrece la asociación Confianza Online, que cuenta como socios con Autocontrol, AECM y Red.es. Por eso cada vez más empresas quieren tener el sello de Confianza Online en sus webs. Es imprescindible que esté también la marca de Confianza Online para generar esa confianza porque es una marca que ya está reconocida entre los internautas y sabes que si tienes ese sello, de alguna forma esta página está controlada, que aquí no te va a pasar nada. Las ventajas son numerosas. El consumidor es consciente del compromiso ético y la responsabilidad que adquieren las empresas que se adhieren al sello. Sabe que la compra es segura y además, en caso de suceder algo en el proceso, cuenta con un sistema extrajudicial de resolución de controversias rápido y eficaz. Cualquier empresa puede verse beneficiada sin importar su tamaño. Hay diferentes tramos. Es decir, si para una empresa que acaba de empezar un punto como un startup, como se llame, que tiene un presupuesto muy reducido, también tiene un coste muy reducido para tener el sello. Eso permite a cualquier empresa, a cualquier nivel, tener el sello y para mí debería ser uno de los primeros puntos en la lista de hacer cuando se crea una empresa de comercio electrónico. Una excelente manera de entender que podemos estar tranquilos al saber que esa entidad existe, que está documentada, acreditada por una tercera entidad y que cumple con una serie de requisitos éticos y legales. Gracias. 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 Gracias.